Hay que aclararle a la población que en el caso de contratos irregulares se tiene no solo a la señora Sandra Velarde, sino se tiene a la exalcaldesa Angélica Sosa como principal y cabeza de lo que era el municipio en ese momento y al que era director de recursos humanos. Hay que también aclarar que se ha identificado a través de una auditoría, en este caso, un daño económico de 32 millones de bolivianos para lo que el municipio tiene incautados y con anotación preventiva varios bienes inmuebles de todas las personas involucradas. En este caso, más allá de las chicanerías jurídicas a las que apela esencialmente la defensa de la exalcaldesa, queda absolutamente establecido ya la culpabilidad de todos, puesto que la mano derecha de la exalcaldesa Angélica Sosa se ha declarado culpable, la señora Sandra Velarde, con esto ratificando y admitiendo todos estos delitos por los que se investiga. Con esto esperamos que a la brevedad posible las autoridades judiciales puedan avanzar en esto, no caer en la chicanería jurídica y de una vez tengamos condenados a todos los culpables para así ya poder recuperar a través de los bienes incautados que se tienen y de los bienes con anotación preventiva estos recursos a las arcas municipales. La recuperación de bienes tiene que venir de los bienes que se tienen incautados a todos los involucrados, donde evidentemente la mayor cantidad de recursos que se tiene anotados preventivamente incautados es a la exalcaldesa Angélica Sosa. Entonces ya pasa porque podamos de una vez avanzar, porque el poder judicial no siga cayendo en estas trampas y chicanerías y actuemos de una vez apegados a la legalidad y condenemos a todos los culpables que están en este proceso y eso nos va a permitir la recuperación de la mayor cantidad de recursos posibles para que vuelvan al municipio.